¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Diego Gramajo y en el video de hoy vamos a hablar de Creo Que Te Amo, el segundo disco de la banda 107 Faunus. Como hablamos en el video anterior, 107 Faunus es una banda de la plata argentina formada hace más de 10 años. Se formó tras la disolución de dos bandas de Grupo Messenger y El Destro, bandas de la primera camada de sellos LAPCA. Javier Sisti Ripoll y Miguel Ward se quedaron sin sus proyectos respectivamente y decidieron juntarse a componer las canciones que serían del primer disco de la banda. Si quieren saber un poco más de la historia de la banda les dejo el link para que vayan a ver mi video anterior donde hablé sobre sus primeros años. Mientras van a verlo, suscríbanse, activen la campanita si Youtube le avisa cuando subo un nuevo video y si quieren me siguen en Instagram que les dejo el link en la descripción. Creo Que Te Amo fue grabado y mezclado por José María D'Agustino, integrante de la banda Escolorado y es cristallista de Go Un Echo, en el estudio Moloco. Editado el 28 de abril 2010, fue recibido con buenas críticas como revista La Rolling Stone o Los Irruptibles. Es un disco con canciones cortas que no pasan de los dos minutos, ninguna de ellas. La página Indie Club hizo un listado de los 20 discos indie de la década, desde los discos autogestionados hasta bandas que lograron un premio Verdel. Entre estos discos se encuentran Creo Que Te Amo de 107 Faunos, La Dinastía de Scorpio, La Sintesi O'Connor de El Matón Policía Motorizado, Prender un Fuego de Marilina Bertoldi, Enchastre de Loutard y Caravana de Voz, entre otros. Se puede decir que Los Faunos es una de las bandas que representan a Laptra, no solo porque Javier Sinti Ripoll es uno de los integrantes de 107 Faunos, sino que es uno de los fundadores de este sello. Laptra nace como un colectivo artístico, cuyo primer trabajo fue el EP Tormenta Roja de El Matón Policía Motorizado en el año 2003. Este disco también cuenta con una película que se estrenó el 9 de junio del 2011. Esta película es protagonizada por los integrantes de la banda y participó en el Basifi 2011 en el Festival Distrito de EFE México y estuvo en el festival mil metros bajo tierra también de México. Con una duración de 70 minutos, Greco, el director, te cuenta una historia que mientras la vas viendo la vacilando y al final de la película terminás descubriendo que es el día a día de los integrantes de la banda que podría ser el tuyo, el mío. Es una excelente película con muy buenas actuaciones. Obviamente la banda sonora de la película es todo el segundo disco de 107 Faunos de Creo Que Te Amas, que lleva el nombre de la película también. Bueno, por último, algo que no les aclaré en el vídeo anterior y me gustaría aclarar en este es que me encantaría poder subir fragmentos o musicalizar todos estos vídeos con pedacitos de las canciones del disco del que estoy hablando, pero por problemas de copyright para evitarlos trato de no hacerlo. En algún momento capaz que pueda hacerlo con alguna banda con el permiso de ellas. Igual que en el vídeo anterior, en la descripción les dejo los enlaces para poder escucharlos en Spotify, en YouTube, en VATCAM. Si lo buscan está para descargarlos gratis todos los discos de 107 Faunos. Bueno, voy a mostrar un poco del arte del disco. La tapa, son todas montañas. La parte de atrás, las listas de canciones, sellos lácteos. El arte me imagino que viene por alguna de sus canciones, que es Movimiento de las Montañas. El arte está hecho por Gastón Olmo, igual que en el primer disco, y ahora se llamó Mora Sánchez Viamonte. El disco en sí, detrás del disco se encuentran todos los datos del disco, donde se grabó, quiénes participaron. Es una caja de cartón, que está muy buena. Tiene todo, las canciones también. Cuando tuve este disco, lo conseguí a través de los chicos de la banda y me enviaron este disco, yo ya tenía el primero, el segundo, este, perdón, y el tercero y el cuarto. Entre ellos me mandaron este sticker. Bueno, ya saben, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse, comenten lo que les parezca sobre este video, sobre el video anterior, sobre la banda, sobre algún disco. Síganme en mis redes y nos vemos en la próxima. Y ahí hago un PIP, una pantalla negra y aparezco a nuevo. En la imagen final salen un par de discos de los que tengo en la colección. Acá atrás van a ir apareciendo un par, no me da mucho el plano. Si les interesa hablar sobre algún disco que está en la imagen final, lo escriben por privado o me lo dejan en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chau.